Me uno a su banda para liderarlos y así. No le pegués a Jesús, papi. Estoy enojado con él. Mira, 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 mira. Haz lo tuyo. ¡Ey! ¡Ey, papi! ¡Ey! Ay, no. No. Amigo, lo perdí todo. No, amigo. Como vuelvas a sacar un cuchillo, es que en serio está bien. Pero ese tipo es... El malo no era tu vida. Te estoy aputando con un arma. Te estoy disparando, hijo de puta. Arriba las manos, arriba las manos ya. Desde ya, arriba las manos. Arriba las putas manos. Qué cobarde que es. Déjalo, no vale la pena. No tengo nada, no tengo nada. No vale la pena esa puta rata. Mierda. Te vieron matar dos soldados a una persona. ¿Me dices? ¿Eh? ¿Qué dijiste? No te escuché. Que te vieron dos soldados matar a una persona. Ah, no. Francisco y Bob son mis amigos. Ellos no van a decir nada, ¿verdad, Bob? ¿Verdad, Francisco? Hola, yo y Bob. Hola. Hola, mi nombre es Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco va a hablar como... Como calamar, digo, esponja. Oye, Bob. Dime, Francisco. Es el día de molestar a Bob. Papi, pero enloqueciste tú, papi. Papi. ¿Qué estás haciendo, papi? Papi I love it I love it No, no, no No, no, no Hola Hola El paso El paso Se mató El diablo loco El diablo loco Este hombre Se mató Se mató, se mató Se mató Se mató Es que se mató Quiero ver El diablo loco Quiero ver Quiero ver Como que yo Se mató Se mató Se mató Ya qué pasa Está bien Quiero ver el clip la Gracias por ver el video. ¿Qué están haciendo, papi? ¡Hola! ¡Me voy a mirar! ¡Me voy a mirar! ¡Hola! 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 ¡Qué le pasó! ¡Qué le pasó! ¡Qué le pasó! ¡Hola! 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 Papi, ¿qué estás haciendo, papi? Papi, papi Hola Hola, hola, hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El diablo, loco ¿Qué tipo de superviviente hay en los típicos apocalipsis zombies para crear un nuevo personaje? ¿Qué tipo de supervivientes hay? El ojo ¿Saben quién estaría con madre en un apocalipsis zombies? El... El Leonardo Como un Leonardo, sí, un Leonardo estaría poca madre Ay, me dio mucha risa, loco Eso ya fue ese K, ¿eh? Eso ya fue ese K, ¿eh? Que se cae del asco Eh, jodía el sistema ¿Qué pasó? No, no sé No, no recuerdo nada ¿Qué pasa, papi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, papi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo no? ¿Me desmayé yo? ¿Pero qué no hablas, papi? ¿Por qué no hablas, papi? ¿Qué es la que? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Fabio, te vi tirarte ahorita desde allá, para allá ¿Cajiste desde allá, papi? ¿Tú estás bien? ¿Este tengo la juventud? ¿Qué te...? ¿Qué te...? ¿Por qué tú no hablas bien? ¿No dices la... La... Las cuerdas vocales, ¿tú, acaso? Andame... ¡Eee! ¡Ah! ¡Hue puta! ¿Qué qué 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 qué? ¿Qué te...? ¿Tú, man? ¿Quién Guillermo se encuentran bien? ¡No mames, piñengo! Al... ¡Pelo! ¡Pelo! pero quiere conducir que hay mas cuidado perdone me perdone me perdone que 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 Guillermo se aventoo y se jodeo las cuerdas bocales ahora habla como a ganying el hijo de puta que en la colmena no hay señales Guillermo vente vamos a platicar vente que paso no no papi porque tu vienes coqueando papi papi y que esta pasando porque tu hablas bien papi cuéntamelo esperame esperame porque vamos a conseguir viales en estos momentos de siempre viales en ustedes hey 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 que es aqui y es que le paso se ha mareado fe pero deja de pero que le pasa es que tambien tu pendejo ya vete pa alla cabron papi que es lo que paso papi te doy nienta que esta pasando pero por que hablas asi para mi hablas mas mas dificil entenderte osea cuando me pongamos yo ajaa hablame mismo yo ya creo que no hay motivos pa tambien que paso que paso no te escucho papi ya no te escucho ya ahí te escucho espérate que estoy en un asunto con mi primo espérate que estoy en un asunto con mi primo yermo un paso mas no tranquilo vente pa aca vente pa aca que esta pasando que esta pasando cuentame 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 que esta pasando papi ay no primo no aca 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 escuchame sueltame yo puedo hablarte bien mira al otro pendejo escuchame sueltame no escuchame déjame hablar en serio que diablos se esta pasando machajaja adiabe escucha sueltame primero que nada perdon, si estoy andando mal Y tengo la cara un poquito chueca pero no se si viste que trate de suicidarme hace menos de 20 minutos ok eres un suicidio eso matin boş yo no quiero SAN jo no quiero vivir este mundo pero partaine Α si hemos habido un montón de cosas, papi. Estamos luchando desde Minnesota. Desde PR, papi. Luis. Hemos estado aguantando, hemos aguantado. ¿Te acuerdas con lo que hemos estado haciendo bien? Tú estás listo para este mundo, pero yo no, Luis. Los dos estamos listos para este mundo, papi. Tú y yo... Tengo la edad necesaria para saber dónde quiero estar y si en este momento quiero estar con mi esposa y mi hija. Primero, primero, déjame hablar, Guillermo. Guillermo, déjame hablar, papi. Papi, esto es una... Papi, esto es una decisión estúpida, papi. Tú no puedes decir por lo demás, papi. La única persona que se preocupa por mí es tú. Y tú encontraste un... ¡Encontraste un hogar en este lugar! Cosa que yo no he encontrado. Tú sabes lo que va a pasar, papi. Tú sabes lo que va a pasar si tú llegas a hacer algo malo, papi. Yo me quedo solo, papi. No te vas a quedar solo. Durante todo este tiempo nos hemos estado cuidando del uno al otro, papi. Lo siento, Luis. Papi. Decisión tomada. No, papi. Papi, no. Querías recoger el diario de tu hija papi. Vamos a ir. Vamos a ir. Te lo prometo. Mañana vamos. ¿Para qué recoger el diario de mi hija si ahorita puedo ir directamente con ella? No, papi. Papi. No. Papi, no. Tú no quieres ver el amanecer nuevo cuando encuentras la posible cura, papi. Hay rumores de que en Canadá se está elaborando... ¿Tú en verdad crees esa mierda? ¿Tú en verdad crees esa mierda? Eres un estúpido si crees eso. Hay rumores. Es que vino desde Canadá hasta acá y dicen que en Canadá están mucho mejor que se están recuperando. ¿Vieron el salto del caluca? Papi, ¿qué? Papi, ¿por qué te estás quitando la chamarra, papi? Tranquilo. Papi, esta es la que te dejó tu hija, papi. ¿Por qué me la das a mí? Papi, esta es tuya, papi. Papi, esta es tuya. Quédate con eso. Papi, tranquilo, papi. Tranquilo, papi. Tranquilo. No me hagas a agarrarte otra vez, papi. Tranquilo, papi. Te voy a agarrar otra vez. Si me agarras una vez más yo te parto la cara a puñetazos. Luis. Si algo tienes que yo no tengo es fe. Esperanza. Agarralo y tírate con él. Y la fe es un don y tú lo tienes. Cosa que yo no tengo. Podemos emprender un viaje. Hay gente que es mordida. Hay gente que es mordida todos los días. Le disparé a una persona hace menos de 12 horas. Yo no quiero vivir en un mundo donde la sangre es cosa cotidiana. Trato de adaptarme a este nuevo mundo y no soy capaz, Luis. Si tú te puedes adaptarte, felicito. ¿Te acuerdas de la gasolinera en Missouri? Estuvimos 48 horas encerrados ahí. Una terrible horda de zombies nos estaba acorralando, papi. Mira, es que mientras yo estoy pensando en cometer suicidio hay un tipo bailando en una chimenea. ¿Te das cuenta? Este mundo está a patas arriba, Luis. Y no estoy dispuesto a vivirlo. Cuida la chamarrada de mi hija. Esa vez en Missouri creíamos que era la última vez, papi. Papi, no, papi, no. Papi. Ni se te ocurra tocarme. La familia es un... No significa la sangre. Esta gente puede ser tu familia, sé si lo quieres. Pero tú... Pero contigo he estado todo este tiempo, papi. No me digas que llegué hasta aquí para verte morir. No me tienes que ver. Vete. Llegamos hasta aquí. Vete. ¿Has pensado en lo que... ¿Has pensado en el vacío que me vas a dejar? Papi, tú no sabes lo que pasó cuando te dejé en ese puente. Cuando te fui a traer y no respondiste, creí que era la última vez que te iba a ver. Y no sabes la alegría que te vi pararte en este hospital. Cuando estaba mordido por zombies lo hice estoy infectado. No me jodas. Podría enseñarme la marca. Me cago en todo. Me cago en todo. No puede ser. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Por eso salté. Y para eso todo el puto teatrito. Podemos emprender un viaje ahorita en Canadá. En Canadá dicen que hay una posible cura. Estás estúpido. Me voy a preparar para mi viaje. El viaje que éramos a Canadá, ¿verdad? Hablaste de ese viaje. Miré al bosque y enloqueceré allá. Solo. No. No te voy a abandonar. No te voy a dejar solo en lo que estoy. No voy a dejar que te conviertas. Luis, en unas horas voy a ser una puta bestia como las que matas a diario. Pues no quiero encontrarte un día y tener que dispararte en la cabeza. Si te tengo que disparar ya en la cabeza lo hago ya. Pero no después. No quiero que te llegues a convertir. ¿Qué pasa, man? ¿Lo harías por mí? ¿Lo harías por mí? ¿No dispararías en la cabeza? No hay que ser la verdad, sí. Y yo sé que tú lo harías por mí. Ven, chima, y después nos vemos. Tengo que arreglar unas cosas con mi primo. Tranquila, mamá. ¿Te verías con eso? ¿Con la idea de que lo accionaste? No podría vivir con la idea en que te dejé convertirte en una de esas mierdas. De eso estoy seguro. Viviría más tranquilo sabiendo que no andas por ahí deambulando como un imbécil y que otro cabrón te puede atropellar o te puede disparar o que un animal incluso te puede morder y matar. hay dos succiones, Guillermo. Sí. Bueno, prendemos un viaje para Canadá y tratamos de salvarte y vamos a ver si los rumores son ciertos. Que ahí hay una colmena mayor, que hay instalaciones mejores y que hay médicos atendiendo los primeros casos. Luis, ¿estás tonto o algo? Son días de viaje y yo en unas horas voy a estar infectado. Pero probablemente no, pero podemos ir a ver. En la Universidad de Toronto hay científicos, hay gente... Luis, ¿estás prolongando algo que tarde o temprano va a pasar? No. Pero podemos preguntar si hay un método que puede retrasar la infección aquí y llevarte. Podemos preguntar con los chamanes a ver si nos ayudan. Pero... No, no, no. Si hubiera un método este mundo ya estaría bien. Se va todo bien a reportarlo por anti-roll, by the way. Por eso te coge a la piel, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste desde un principio? No sé. Aquí me despido yo. Tú te quedas acá. No, no, no te puedo dejar libre, papi. No te puedo dejar libre. Entonces hazlo. ¿Tienes tu arma? La tengo. ¿Dónde quieres hacerlo? Me gustaría ir mirando al mar. Perfecto. Puedes tú buscar el diario de mi niña. Voy a intentar buscarlo. Hazme una tumba sencilla. Puedes hacer un simple letrero y ahí pones el diario. Cuídame, papi. Perfecto. Cuídate. Debería lo mismo, pero... Pero ya sabes. ¿Sabes? Siempre pensé que sería yo empalmarla con lo tonto que estoy. Tú siempre has sido el que da las órdenes, el que... siempre está por lante, el que decide cómo hacer las cosas. No te diste cuenta. Todos te hacen caso. El papel es tuyo, no mío. A mí me llegó mi momento y me ayudó a llegar hace días. Hace años cuando le pasó lo mismo a mi esposa. No es así. ¿Sí? ¿Quieres que sea aquí? Es un buen lugar. ¿Qué más da? Donde sea. No me veas a la cara. Va a ser más difícil. Eras por todo, cabrón. Tú fuiste el único que... la mayor espalda con esto de la música. ¿Qué gusto haya cuatro meses, Juanito? Tres. ¿Quién está lentamente? El chapaquito. ¿Cómo cantar una canción, papi? ¿Para qué? ¿Para qué no... para que esto no termine tan mal? ¿Puedo decirte algo y que tal vez sonaría mal? Dímelo. Dímelo. Lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Yo no sé, pero es que... Hijo de puta. Gracias. Lo siento, pero tengo que hacerlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, espera, espera, espera. Vete de acá, gablón, ya. En serio, bobo, gablón. Oh, no. Muérete, perro. Amigo. Te puedo dar un consejo. Te puedo dar un consejito. Si quieres jugar a lo pendejo, juega a lo pendejo en GTA Online. Nos acabas de joder un rol por simplemente venir a chupar camarita. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres hacer hace rato? ¿Quieres chupar camarita? Rolea bien. A lo mejor y chupas camarita. Pero aquí literalmente nos acabas de joder completamente. ¿Ok? Muy probablemente si algún moderno admin o lo que sea, ve esto mañana o a la hora que sea, te van a sacar del servidor. Si quieres hacer el tonto, haz el tonto, pero en el GTA Online hay muchísima gente como tú que es lo único que busca. No tiene sentido. No tiene puta sentido. Suéltame. Verga, loco. ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! No tiene sentido. ¡Bad!